y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de chunjo en esta ocasión señores les traemos un juego free to play llamado doble boogaloo si doble action boogaloo el doble de acción boogaloo lo podemos encontrar y acá vamos a hacer unos pasos cómo descargarlo esto está completamente free to play en steam les van a juegos free to play si no tienen una cuenta de steam obviamente tienen que ver mis vídeos anteriores donde explico cómo descargar steam instalar y activar juegos también entonces vamos y buscamos acá pueden buscarlo por lista o también buscarlo por nombre entonces ponemos doble action jugalo ya entonces ustedes pinchan ahí y ahí está entran a la página directamente del autor ya vamos a ver un poquito el trailer ya estáis ya estáis ya estáis ya estáis Ya, este juego fue lanzado el 23 de octubre y gana Steam El juego tiene valores muy positivos Muchos análisis positivos Análisis, no análisis Y Este juego imaginada es para jugarlo con amigos Tiene servidores dedicados en Steam Pueden filtrar por servidores Y poder jugar en multijugador obviamente con todos sus amigos Como es Free2Play obviamente es completamente gratis Solamente pinchan el botón jugar y ya se comenzará a instalar Entonces vamos a ver un poco de lo que es el juego en sí Para que puedan ver de qué se trata este juego Ya, aquí entramos al juego Vamos a encontrar servidores Como pueden ver ahí aparecen servidores, no sé si se verá muy bien Los servidores Claro, todos los servidores, la mayoría son servidores de Estados Unidos Y otros países Así que el pin obviamente no es muy bajo para nosotros En los latinos Así que vamos a igual jugar un mapa Digamos aquí por ejemplo hay 13 Vamos a meternos este que es el que menos pin nos está dando en este momento En la parte derecha pueden ver la línea del pin Hay gente que ya ha jugado o jugados en Steam Como Counter Strike y cosas así Ya saben más o menos de lo que hablo Saben dónde tienen que ver el pin y esas cosas Aquí comienza a cargar Y está descargando el mapa obviamente Ya que son con servidores dedicados Y vamos a esperar a ver qué pasa Bueno, se demoró un poco así que tuvimos que editar ahí esta parte Y ya cargó Así que vamos con Que tienen opciones de elegir los equipos Y elegir agentes Doble pistola Tenemos una chota Y al parecer esta es una desert puede ser Así que vamos a elegir doble pistola Pueden cambiar Como pueden ver Armas Pueden elegir rifles De asalto Poiman Chotas Pistolas Etc Vamos a ir con Granadas No hay granadas Pero sí Maskman Reflex Nitro No sé qué es eso Approve Mierda Ya estamos jugando No parece que no era nada ese Estamos en un Team Deathmatch M-T-1 Bueno, aquí se mueve con el ASW Muerto Me mataron Vamos a ver los controles Opciones Opciones Bueno, ahí pueden ver los controles En... Esplendando el botón Escape Opciones Para que puedan jugar Con el control hacen Con doble... Dos veces el control Pueden hacer esto Rotar Mierda Me mataron De nuevo Con el B Pueden cambiar Las armas Y todo eso Pueden desmarcar Y... Por ejemplo Press and clear Y... Marcamos nuevamente Las armas Vamos a elegir Una MP5 No hay granadas Y un rifle Ok Ok Holy fuck No Mierda Mierda No lo vi Ese Me está chateando Ya Con el 1 Pueden tener Solamente combos Con el 2 Tienen un arma Y con el 3 Tienen la otra arma Veamos si puedo coger Claro Con la E Pueden cambiar De arma Con la G Botan el arma Muerto La verdad Es que aquí Yo no sé Quien es mi enemigo Así que le disparo A cualquier cosa Que se mueve ¡Vamos! Bueno, este es el juego, este juego como les indiqué anteriormente, pueden jugarlo con multiplayer, con sus jugadores en Steam, etc, etc, completamente gratis. Bueno, eso ha sido una demostración breve de lo que era el juego. Como ustedes pueden ver, tiene una mezcla rara entre guns y un shooter, sí, no tiene obviamente el tema de los saltos y todo eso, así que es bastante entretenido, mi análisis es positivo obviamente, 100%, yo ya dejé mi análisis ahí en Steam acerca de este juego, así que lo invito a jugar, bastante bueno, bastante entretenido, cuando ya estás aburrido de, no sé, el juego que regularmente juegas, este es una buena opción aleatoria para poder jugar. Yo me despido, soy Chujo, recuerda suscribirte a mi canal, dejaré los enlaces de todas formas en la descripción como siempre, dale like, compártelo y ayúdame por favor compartiendo este video para que toda la gente pueda saber de mis análisis y reseñas. Yo me despido, soy Chujo, chau, chau, chau.